El bebecito, tu jeva que quiere un besito La pongo de cuatro, le beso ese grito Rico, coronamos como lito La pista bacana en la calle, en la disco Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Tengo a tu jeva tirándome todo el día Dinero, el motivo pa' que haga todo eso Ya estaba en la calle con pilas de cuero Tu mente todo el rato, tú no eres sincero No fuma hielato, no fuma veneno El bebecito, tu jeva que quiere un besito La pongo de cuatro, le beso ese grito Rico, coronamos como lito La pista bacana en la calle, en la disco Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Tengo a tu jeva tirándome todo el día Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Tengo a tu jeva tirándome todo el día Ay, pa' que tú veas que no es mentira La jeva tuya no fuma de la Cristina Conmigo bebe wiki y fuma de mi chija Brasil es re derrumpiendo la bocina Ven, pa' que tú veas, que no es mentira La jeva tuya no fuma, no es la costina Conmigo, baby, atentu Gay, fuma de Miss China Brasil y red, derrumpiendo las bocinas A zafada, tú sabes que somos las para Conmigo, baby, la nota nunca acaba De correr, ton pussie tiene doble cara Y pa' mi hate' me compren una cu Gradada A zafada, tú sabes que somos las para Conmigo, baby, la nota nunca acaba De correr, ton pussie tiene doble cara Y pa' mi hate' me compren una cu Gradada A zafada, tú sabes que somos Los para conmigo, baby, la nota nunca Acaba de correr, te puse y tienes doble cara Y pa' mi gente me compré una cuadrada Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Tengo a tu jeva tirándome to'l día Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Ven, pa' que tú veas que no es mentira Tengo a tu jeva tirándome to'l día Ay ¡Suscríbete al canal!